Al pensar que tú ya tienes a otro corazón Al pensar que te olvidaste de mi cariño Se me rompe el corazón el saber que ya no es más El amor que engañó nuestro destino Y devuélveme el alma que tú te has robado Y calma el dolor que tu orgullo ha dejado Pero quédate, pero quédate con mi corazón Porque no puedo amar ya que tú no estás Y mi corazón ya no sirve más No puede ser que no puedes ver Que aunque estés con él eres mi mujer Quédate con el amor y mi corazón Al pensar que tú ya tienes a otro corazón Al pensar que te olvidaste de mi cariño Se me rompe el corazón el saber que ya no es más El amor que engañó nuestro destino Y devuélveme el alma que tú te has robado Y calma el dolor que tu orgullo ha dejado Pero quédate, pero quédate en mi corazón Porque no puedo amar ya que tú no estás Y mi corazón ya no sirve más Y no puede ser que no puedes ver Y aunque estés con él eres mi mujer Quédate con el amor y mi corazón Porque no puedo amar ya que tú no estás Y mi corazón ya no sirve más Y no puede ser que no puedes ver Que aunque estés con él eres mi mujer Quédate con el amor y mi corazón Quédate con él eres mi mujer Quédate con él eres mi mujer